Hermano David y hermana Jerry, que el Señor los bendiga y os prospere en este nuevo hogar. Y les cuelga de su gracia, que el Señor sea el centro de vuestro hogar y les conceda paz y amor, lujo en el nombre del Señor. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. 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 Gracias por ver el video